¡Aleluya! 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 Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado. Dice el Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo, Padre Santo, no sólo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo, donde yo estoy y contemple mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos. Amados hermanos de nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Hoy celebramos en la Iglesia el martirio de San Justino, que falleció víctima de la persecución contra los cristianos hace el año 175. ¿Quién es este gran santo mártir que la Iglesia lo recuerda? La Iglesia lo recuerda por su martirio, por supuesto, porque no temió en perder la vida temporal, por conservar la vida eterna, por conservar su fe. Defendió la fe. Se conocía en su tiempo que era un eximio representante de los cristianos, y entonces fue víctima de la persecución y lo eliminaron. Los enemigos de los cristianos. Y él no tuvo miedo. No tuvo miedo. ¿Quién es este hombre? Pues, en la primera época, se le conoce como uno de los grandes sabios. Un gran intelectual. Un hombre que... Supo él encontrar explicaciones muy razonables a la experiencia de nuestra fe. Por eso, San Justino Mártir, queridos hermanos, es un santo, es un sabio, también tiene su mensaje muy actual. ¿Por qué es actual el mensaje de este santo? Primero, este hombre era muy inteligente, muy capaz, tenía grandes dones intelectuales. Con eso ya nos dice algo. Que la fe no está cerrada para la gente culta, para los grandes intelectuales. En todas las épocas de la iglesia ha habido grandes intelectuales, grandes sabios, científicos, también, que han tenido mucha fe, mucha fe. La fe es asequible y mucho más, es compatible con la razón. Si uno busca sinceramente a Dios, busca sinceramente encontrarlo, Dios no se esconde. La sabiduría de la fe, que está contenida en la revelación y en la Sagrada Escritura, no se contradice con la ciencia, con la razón. Por eso, cuando mucha gente no cree, más bien, hay que poner la ausencia de esa fe en otro motivo. Por eso también, hoy día, San Juan, San Justino, no solamente es modelo para aquellos que buscan a Dios y son grandes sabios. Para nosotros también es un gran modelo, porque este hombre, con toda su sabiduría, encontró a Dios y, por otra parte, no se lo quedó para él. Su vida fue un propagar, es ser un catequista, un predicador, un maestro de la fe. Él dialogaba con paganos para ilustrarles la razonabilidad de nuestra fe. Hoy también, queridos hermanos, es necesario, es muy necesario al cristiano saber dar razón de su fe. Muchas veces nos topamos en un ambiente en la práctica pagano. Y hay muchos, incluso, con el nombre de cristianos y bautizados, que por lo que sea, muchas veces no tienen una idea clara de su fe. No lo tienen. Tienen ideas confusas. Por eso es necesario que un cristiano esté firmemente arraigado en su fe, por la convicción intelectual, por la experiencia también espiritual. Solo así, podrá ser un verdadero apóstol en esta época. Por otra parte, San Justino es un valiente defensor de su fe. No se arredró ante las dificultades ni ante las amenazas de aquellos que denigraban el nombre de los cristianos. Por eso también muere el mártir. ¿De dónde le viene ese coraje? ¿De dónde le viene esa valentía de defender su fe? Muchas veces nosotros podemos asustarnos cuando vemos que agreden a nuestra iglesia, agreden a nuestra fe. Y se puede crear un falso irenismo, es decir, un falso pacifismo, donde te dicen, tú respeta mi fe, yo respeto la tuya, está cada uno tranquilo. No. Eso es falso. Eso es totalmente falso. Ya de alguna manera el libro de los hechos de los apóstoles nos habla de eso. San Pablo se vio en un aprieto. Y San Lucas, aquí nos recoge una página muy irónica. Y es que San Pablo, aquí lo hemos visto, se defiende. Sabía que estaba ya en la boca del lobo. Sus enemigos lo tenían en sus manos. Estaba delante de ellos, en el tribunal. Podían deshacerse de él de cualquier manera. Podían inventar un pretexto. Y de hecho, eso es lo que estaban buscando. Pensemos nada más en la escena. Hay un grupo grandísimo de enemigos, pariseos y saduceos de San Pablo. Y él está en el centro. Sabe que lo pueden ahí mismo ejecutar o determinar de una vez su ejecución. Está ante sus enemigos, como Jesús, también lo estaba. Jesús agachó la cabeza y se dejó crucificar. San Pablo no se deja crucificar. ¿Qué hace San Pablo? Es el Espíritu Santo que le ilumina. Y entonces, en esta escena que empieza como una tragedia y termina como una comedia, San Pablo divide a sus enemigos y hace que sus enemigos discutan entre sí. Y entonces, discuten tanto que casi, casi, pues se llegan a las manos. Y entonces San Pablo se salva, se escabulle de las manos de estos hombres. Y tan acertada es su actitud de defensa que tiene una experiencia espiritual. Y dice aquí San Lucas, la noche siguiente, el Señor se le presentó y le dijo, ánimo, lo mismo que has dado testimonio a favor mío en Jerusalén, tienes que darlo en Roma. Es decir, Jesús le dice, has hecho bien. Te has defendido, porque has defendido la verdad. Y ahora te toca otra pelea más en Roma. Así que, ánimo, sigue adelante. Eso es San Pablo y eso es también San Justino. No vendió su fe. Predicó la verdad. Le cueste a quien le cueste. Con gran caridad, con gran paciencia, pero no callando la verdad. No callando la cruz. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, se acerca ya a Pentecostés, conocer a fondo nuestra fe, conocerla intelectualmente, para saber realmente qué es lo que creemos. Porque un cristiano que no sepa su fe, no conoce su identidad. Y eso sería una vergüenza. Y en segundo lugar, amarla. Amar al Señor, amarle con todo nuestro ser. Y pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa convicción profunda de estar firmemente arraigados en nuestra fe y la valoremos, como dice ya el catecismo del Padre Astete, ¿Qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Decía este gran catequista, famoso ya por 500 años, decía, ¿Qué es amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Qué significa eso? Amar a Dios sobre todas las cosas. Es querer perderlas todas antes que ofender a Dios. Que San Justino y el Espíritu Santo y María nuestra Madre también, queridos hermanos, nos concede ese amor grande, esa experiencia grande de Dios para amarlo. Porque es el mayor tesoro que tenemos y eso es lo que han hecho los mártires y en este caso San Justino murió por no perder la fe. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la humilía que acabamos de escuchar. Amén. Amén.